La pelota Rossi, arriba para Salomón Rodríguez, pero gana Polenta, Polenta al medio, aparece Treza para marcar entrega, viene atrás para Carvalho, Carvalho con el toro, el toro con Carvalho, Carvalho atrás para Marichane, pelota que va tomando el zaguero, escapa de Rodríguez, lo deja corto, mira, por izquierda aparece para mirar Acosta, viene Rentisna, Agustín Acosta, 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 Acosta para centro, Acosta para meterla, ¿dónde? Atrás, atrás la pelota corta, la va a tomar Rodales, Rodales con Acosta, ahora sí se acomodó, le envió al área, peligro Villar, Salomón y está Urreta, ¡gol! ¡Gol! ¡El bicho, el bicho, el bicho, el bicho, Reta, Becaya, ¡gol! ¡El Rentista, señores, por el segundo palo, solo, solito y solo, llegó el rayo, allá para meterla junto al poste izquierda, la jugada por Azurda, no se terminaba de armar, apareció Acosta, no metió centro, vino Rodales, Rodales Acosta, le mide en el primer palo, no pudo Salomón Rodríguez, pero por el segundo, ahí estaba Urreta, Becaya, para empujarla, nada que hacer para Martín Rodríguez, gana la visita, estupor, en el Gran Parque Central, uno para Rentistas, cero para Nacional, Jonathan Urreta, Becaya, el auto de gol, ¡gol! 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 Y con mucha paciencia, parecía una jugada rota, parecía que no había idea, que no sabían cómo llevar la pelota al área, empezaron para atrás, volvieron de nuevo, y ahí sí, encontraron un centro desde la izquierda, que llegó a Urreta, Becaya, en el segundo palo, hay un toquecito que debía, que evita que Marichal rechace, y aparece Urreta por el segundo palo, para marcar el 1 a 0, sorprende Rentistas, esta vez fue a fondo, y termina marcando el 1 a 0. Nada nuevo bajo el sol, Nacional intentando el protagonismo, primer error, primera jugada en la que no logran el control, y el manejo de Rentistas termina con el toque de Urreta, Becaya, todo empezó con una mala entrega de Marichal, Después, Rentistas tuvo la pelota, y el fondo de Nacional, miró... Fútbol por Carve Ahora Ramírez, Ramírez a Ferrande, Ferrande, a Ramírez, en el corito, chico, mete arriba la pelota, Ferrande, Ferrande, le gana la acuariada, allá parada que Marichal manda afuera, y ahí agarrón de camiseta, Ferrande, ¿cómo le gusta agarrar camiseta? ¿Cómo le gusta ensuciar las cosas a Ferrande? ¡Qué jugar sucio! Balena atrás, la tira el torito, Rodríguez con la pelota, va a entregar por derecha, va el toro, abre para Zurino, Zurino y el balón para meter siempre atrás, para el torito, Rodríguez otra vez, avanza, ataca Nacional, en el toro, el toro con la pelota, va para Zurino, pecho para marcar a media, no podía, costa, quedó para Zurino, mete centro, ahí está Ramiro de cabeza, ¡Gol! ¡Gol! Nacional, 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 en el colito, Santiago Ramírez, ¡Gol! De Nacional, señores, Santiago Ramírez, empata al partido, al minuto número 24, la jugada fue por la punta derecha, qué mal marcó Rantista, qué bien colocado estaba el más chiquito delantero de Nacional esta noche, Santiago Ramírez, para poner rápidamente el empate, apagarrice para marcar el gol de la igualdad, repito, jugada por derecha, centro, al medio, Ramírez, Ramírez le gana todo, con el 1 a 1, Nacional 1, Rantista es 1, el colito Ramírez, el autor de goles, ¡Golazo de Cololó! El color del gol, Ramírez, sin duda, Ramírez otra vez, apareció fulgurante por el área, muy buen centro de Zurino, pero fundamentalmente, muy buen manejo de un Nacional que salió a apretar el acelerador, como para que esta situación, que le generó el gol de Rantistas, no se extendiera durante mucho tiempo, y Ramírez, con un olfato goleador de raza, consigue rápidamente el empate. Una jugada donde marcan muy mal Rantistas en el fondo, Acosta le pone el pecho, pero la deja larga, Zurino, Vivo se la roba, y manda el centro rápido, donde no estaba armada la defensa de Rantista, solo estaba en el medio Ramírez, que parado, afirmado, sacó el cabezazo, bien lejos de Rosa, y que voló, que fue, pero que no alcanzó, lo empató rápido Nacional, que no panda el cúnico. Fútbol por Carver. Pelotazo largo de Polenta, así no lo encuentran a Bergesio, se equivoca Polenta con el envío, balón largo para el nueve, sale Rossi, muy atento, muy seguro. Como Ayala, el respuesto seguro para su camión Mercedes y Volkswagen, en Galicia, y a Guarón. A brindar los hinchas tricolores, también los de Ranta. Con vinos Rosés, el sabor de lo natural. Querida Almeida, resta por el fondo, Polenta va enganchando, va saliendo, ahí Polenta metiendo la colita. Ahora sacando la mitad de la cancha al balón, la quería Bergesio, ganaba Jim Morrison. Surge por el fondo para tenerla Morales, viene Lucas Morales, la mete contra el área, saca Carvallo, recupera Morales, Morales para Paiva. Ahí aparece el chiquito que hace rato no la tiene. Viene Paiva, arriba la pelota para Villar, sacando bien Nacional. Ramírez tocó para Fernández, al argentino. Viene Leandro por izquierda con Ramírez, que marcó el empate hace un rato largo, ya uno a uno. Viene Ramírez, el centro, pelota a Bergesio, la quiere parar, la sacaron a media, penal. Penal, penal para el senador Clarito. Para mí es Clarito, señores, lo bajaron Alfonso Tureza. ¡Ay, penal! ¡Ay, penal! Penal, señor de Lucas Morales. Penal para el bolso, no dudó, lo dan González, muchacha. Ese es de los penales más tontos que hay, que vos le vas a pegar la pelota y vino uno por el costado y te la llevó y le terminaste dando a la pierna del rival. Es penal por donde se lo mire. No hay duda, Treza viene desde atrás, justo estira la pierna para puntear la pelota, para intentar robarla y sale el zarpazo de Lucas Morales que se le lleva toda la pierna a Treza. No hay ninguna duda, bueno, acá tiene la posibilidad que estaba buscando Nacional, de irse por lo menos al descanso en ganancias. Y tiene la chance, Bergesio, de cortar la sequía goleadora. Estamos en 40 minutos con 40 del primer tiempo. Penal de Lucas Morales, bien decretado por lo dan González sobre Alfonso Tureza. Conversa lo dan González con Rossi que le dice, un pie en la línea, por favor, ¿eh? Un pie en la línea. Ahora Jim Morrison Morelia que obstaculiza la visión de Bergesio, que ahora sí se va a poner recto a la pelota. Llegará el remate de Bergesio para Nacional. Tiro penal para los tricolores. Vamos en el fútbol grande de Carve. Espera Rossi que viene a conversarlo otra vez a Bergesio. Brazos en jarra para el goleador tricolor. Por Carve estamos, va a Nacional por el segundo. Bergesio, el arquero, el rebote al arco, no pudo darle a la pelota a Bergesio. Que no puede cortar la sequía. Fue al poste izquierdo, dejó las piernas casi en la mitad del arco y volvió hacia atrás para arrestar el remate. Tibidón de Gonzalo Bergesio, se salió el bicho. Bueno, la sequía es tremenda, ¿eh? La sequía está fatal. Rossi volcaba su cuerpo al palo izquierdo, pero con el pie derecho terminó deteniendo el remate. Un remate bastante fuerte, pero rasante al medio de Bergesio. La sequía de Bergesio a esta altura ya es un karma inquebrantable. Sí, un remate fuerte. Buscó eso, habitualmente los jugadores dicen eso. Lo quiero asegurar, le pegó un puntazo fuerte. Bueno, le pegó fuerte el arquero que se aguanta en el vuelo hacia la izquierda, Bergesio estira la pierna y termina evitando el segundo nacional para Bergesio. No pudo entrar a este penal. Bueno, se complica. Va terminando el primer tiempo. Nacional es más, pero no puede empezar a ganar el partido. Rossi empieza a transformarse en figura. Hace algunos partidos en este mismo estadio, por este campeonato, tampoco pudo Bergesio con un penal en aquel momento. Daban el palo, no quiero errarle, creo que fue contra Progreso. En aquella ocasión donde Bergesio estrellaba una pelota en el poste y el nacional terminaba perdiéndose perdido. Y esta vez remata en el mismo arco de las carones al medio del arco. Como dijo Pablo, fue potente el disparo. Pero el pie derecho de Rossi pudo más para tapar la segunda alegría. El hincha tricolor que escucha Radio Carmen. El juego sigue igualado, uno a uno, y los hombres barretistas que están sentidos. Habrá referéndum contra todos los pronósticos, como el Maracaná. Gracias al pueblo por la hazaña. Fena Pes. Viajar con Midilero Internacional es arrancar ganando el partido siempre. Midilero Internacional, usala en cualquier parte del mundo. Casi 43, casi 43 lo atienden a Rossi. Que Rossi está haciendo un tiempo bárbaro, ¿no? Hace rato que lo estaba haciendo. Porque este punto es negocio para el bicho. Este partido va a tener este primer tiempo al menos entre 3 y 4 minutos de descuento, ¿no? David. Sí, dale. Aprovechando el parate, hay una información con respecto al partido clásico. Obviamente mañana se termina de confirmar. Hay una reunión organizativa. La posibilidad es que se aumente una fe de la foro al 60%. Al 70% para el partido clásico. Y que sería un plan piloto para el partido contra Argentina, entre Uruguay y Argentina en la eliminatoria. Así que bueno, de cara al partido contra Argentina en el campeón del siglo. Ah, bien, perfecto. Entonces sería más o menos para ese partido con Argentina, no para el clásico. Me está llegando esa información, así que para el partido Argentina y Uruguay, 60 o 70% del aforo. Bueno, muy bien, ¿eh? Pensando en la eliminatoria el viernes 12 de noviembre, entre un 60 y un 70% de aumento del aforo del campeón del siglo para ese Uruguay-Argentina clásico del Río de la Plata. ¿Va a haber un cambio de botines para quién? La sanidad de Arrentita acampó allí en la cancha. Tienen un despliegue bárbaro. El partido está detenido hace rato largo, Martín. Bueno, pero tenemos el carrito. El árbitro ya tendría que haber hecho sacar a un jugador de Arrentita para tenéndolo afuera. Desde los 39 que se cobró el penal, que esto está quieto. Pero lo que pasa es que uno de los que estaban atendiendo era el golero. Con el golero no podés. El partido queda parado. Pero si recién recuperó la vertical. Pero eran dos jugadores. El primero había un jugador atendido y el arquero estaba atrás. Estaba como en la estación de servicio. Estaba esperando. Cuando se levantó el otro se tiró él. Claro. Estaban las pistas esperando que se vaya el auto adelante. Y después... Atente que Leodán González va a revisar el penal. Cuidado. Bueno. Bueno. Esto es lo que tiene el VAR, señores. Adelantamiento de Rossi. A ver. A ver, señores. Adelantamiento de Rossi, dice el VAR. Vende, Oscar. Esta es la parte que menos me gusta del fútbol. ¿Le vendés? Dale, le vendés. Por favor. Probaste que su rayado artesano es exquisito. Es el mejor. Artesano. ¿Ves que eso queso? Conseguirlo en tienda que le usa macro disco de votos. Si anden los principales comercios del país. www.artesano.com.uy Pablo. Yo entiendo que está la lesión, que hay un orden de prioridades y demás. Pero no podía llamar el VAR al árbitro mientras atendían a los jugadores. Claro. Es pérdida de tiempo, más pérdida de tiempo, más pérdida de tiempo. Un desastre. Escucho. Están chequeando también una posible invasión de jugadores de rentistas en el penal errado con Bergesio. Sí, sí, sí. Hay invasión, ¿eh? Hay dos hombres. Uno es Urreta, creo. Va de vuelta. Va de vuelta al penal. Bueno, hace un rato largo los hinchas rentistas y Rossi todos juntos festejaban que habían tapado la incidencia de Bergesio. Este es el VAR. Bueno, será justo y yo qué sé. Pero esto no es fútbol. Esto no es fútbol. Esto no es fútbol. Este es un fútbol de la era moderna. Me tienen los cataplees hinchados con la moderna. ¿Qué me va a decir usted? No, que sí, sin duda es otro deporte. No es el fútbol. Quejarnos de la injusticia del fútbol es quejarnos porque suele. Señoras y señores. Tiene revancha Bergesio. Pablo. El penal se remató por parte de Bergesio a los 40 minutos. Tiempo corrido, 46 y medio. Hace 6 minutos y medio que no pasa nada de fútbol acá en el parque. Mientras estaba el sanatorio móvil horas en el área mayor de Reteta. León González podría haber hecho esto, ¿eh? Podría haber hecho esto, amigo. Penal para Nacional. 47 minutos. Espera Rossi. Tiene revancha Bergesio. Pistola arbitro. A Bergesio al arquero. Esto es justicia. Perdóneme. Pero esto llega a ser más justicia. De tantas ancochadas con el bar, señor. La saca Reteta. Atajó Rossi otra vez. Dos veces atajó el mismo penal. Sí, y este lo atajó mejor todavía. Porque este voló hacia la izquierda. Y con las dos manos sacó sobre un costado. Este fue mejor de Rossi. Sigue la seguida de Bergesio. Tuvo dos por uno y fue dos por cero. Chapó. Espectacular Rossi. Sí, fantástico. Adivinó el lugar. La pelota fue a media altura. Metió el guantazo. Y Bergesio no lo puede creer. Camina, cabeza, gacha. Sí. No lo puede creer. Y otra vez el bar. Mirá, porque está mirando cómo se tiró Rossi ahora. Ahora el bar. Mira dónde estaban los piecitos de Rossi. A ver. Está. A ver. Va a mirarlo al bar. Otra vez el penal. Ah, yo me quiero ir de acá. Esto es otra cosa. Esto es otro fútbol. Esto es un disparate. A ver. Si hay que ceñirse la regla del bar. Y al reglamento. La normativa del bar. Seguramente debe estar bien lo que están haciendo. Pero vamos a cambiar un poco esta regla. Que es defectuosa. Y mirá lo que está transformando en el gran parque central, Martín. Sí. Que nos devuelvan el fútbol. Que a este deporte le pongan otra cosa. Siguiente en el soccer. Y jugamos con la tecnología. Y jugamos con el joystick de acá arriba. Pero que me devuelvan el fútbol. Leodán González hizo esto mismo en el bar. En el complejo Rentistas. Y acá una mancha de color. Porque es una mancha. Eso no hay fidelidad para que me cobres nada. Pero bueno. Dice que se adelanta el arquero. Señores. Adelantamiento de Rossi. Adelantamiento. Regálenme los viejos penales. Regálenme el viejo fútbol. Sacreristas porquería. Señores. Nacional va ahora con Leandro Fernández. Cambia al ejecutante. De argentino a otro argentino. Mirá el partido que tenemos. 49. Con la duda que le pase lo de Palermo. Dijo Vergesio. Patealo vos. Sí. Ahora Vergesio con esto queda complicadísimo. Digo psicológicamente. Es como decías vos. Cabeza gacha, Pablo. No, no. Y terminó cabeza gacha. No lo podía creer. Y Leandro Fernández que no ha estado nada preciso en el partido. Se va a hacer cargo de una enorme responsabilidad. Bueno. Llegará Leandro Fernández para el disparo. Hay amarilla para Rodales. Que habrá dicho Rodales. Señores. Ya es un desconcierto esto. Estamos hace casi 10 minutos con el juego detenido. Porque los 39 fue cuando pateó por primera vez. El argentino Vergesio. Estamos casi en 50. Y estamos con la misma jugada hace 10 minutos. Esto es tremendo. Esto es tremendo, señores. Ay, los que defienden el bar son unos fenómenos. Llegará el penal, señores. Le va a pegar Leandro Fernández casi 50 minutos. Casi 50 minutos. Se va a acomodar Rossi. Se va a acomodar Rossi que intentará atajar a su tercer penal del partido. Los dos anteriores no valieron. Le va a pegar Leandro Fernández ahora. Expectativa en el Gran Parque Central. Señoras y señores. Me imagino lo que va a ser la semana, además. Ya le veo la cara a Díaz. Ya nos imaginamos lo que va a ser la semana. Y a Pablo también. Llegará Fernández. Va a pintar Lodán. Espera Rossi que se va a tocar la red del arco. Allá va Fernández. Al arco. ¡Gol! Nacional. Nacional, Nacional. Fernández. ¡Gol! De Nacional, señores. Leandro Fernández a los 50 minutos. Después de ejecutar tres veces un penal. Gracias al VAR. Nacional pone el segundo. Dos para Nacional. Uno para los retistas. Leandro Fernández, el autor de gol. Lo tiró bien. Lo tiró abajo. Lo tiró potente. Lo tiró bien. Lo tiró abajo. Lo tiró potente. Le dio con toda la fuerza. Le dio como tenía que darle para asegurar la pelota. Diez minutos después del primer penal. El VAR marcando la cancha. El VAR marcando el juego. Nacional. Ganando el partido. Empatando el partido. Ganándolo. Dos a uno. Fútbol por Carve. Hay clase. Con lo que fueron los tres penales, los jugadores retistas han quedado malhumorados. Y le van a protestar absolutamente todo a Don González. Seis minutos y medio del segundo tiempo. Nacional gana el partido. Dos tantos contra uno. Le va a pegar Urreta. Por Carve estamos. Vino centro. Segundo palo. Cabezazo. ¡Gol! 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 ¡El bicho! ¡El bicho! ¡El bicho! ¡Solomón Rodríguez! ¡Gol! Rentista. Genial. A los seis minutos y medio. Por izquierdo levantó centro. Urreta Becaya. Se quedó el arquero. Se quedó Martín Rodríguez. Que no levantó el brazo. Y en el segundo palo. Marcaron mal en el fondo de Nacional. Y apareció Salomón Rodríguez. Con un cabezazo. Poniendo la pelota en el arco de las carones. Se empata el partido. Siete minutos. Dos para Nacional. Dos para Rentista. Salomón Rodríguez. El autor de la hora. ¡Golazo! De Cololo. Apareció Salomón Rodríguez por el segundo palo. Para sorprender a todos. Le quedaba algo a Rentista. Sí, le quedaba esto. Y aprovechar esto. Un regalo defensivo. Otro más. De un partido en el que los defensas, la verdad, han dejado mucho que decir. Acá fue el arquero. Martín Rodríguez la dejó pasar. La vio pasar. Y cuando se dio vuelta, venía el cabezazo a la red. Para el empate de Rentista. Que la verdad, no se esperaba en el comienzo del segundo tiempo. Un cabezazo en el segundo palo. Pegadito. Pegadito contra el palo. Todo Nacional otra vez. Como en aquel primer gol de Rentista. Miró. Simplemente miró. Ahí van a hacer un gol por cargo.